atender nuestro realmente primer encuentro sincrónico, donde ya vamos a entrar un poquito más en el diálogo y en el debate sobre nuestro curso de Globalización y Desarrollo. Hoy quiero plantear varias cosas fundamentales. Primero, el nombre del curso. Recuerde que es imposible poder entender el significado y alcance que pueda tener la innovación si no se enmarca en un contexto. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes están haciendo lo quieren hacer en el ambiente físico del mundo, en función de unas realidades que están determinadas por el contexto. A menos que alguno de ustedes quiera hacer un doctorado en innovación, si es que ese tipo de experpento existe. Donde simplemente se eleven en unas ideas académicas más allá de la aplicación práctica de los conceptos de la innovación. Pues aquí voy a empezar a generar algunos conceptos. La innovación es un elemento de la dimensión internacional. Y por lo tanto no es posible hablar de innovación si ustedes no la tiñen, si me permiten esa expresión, del elemento internacional. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de qué es eso de lo internacional. El otro punto importante es precisamente pues este, el nombre del curso. Porque si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando de globalización y desarrollo. O sea, que son dos conceptos que van cogiditos de la mano. Y ahí vamos a tener que entender una serie de factores que entran en juego para saber cuál es esa dinámica que existe entre la globalización y el desarrollo. El otro aspecto que tenemos que aclarar y dilucidar, por supuesto, es que la globalización ya no es un concepto neutral. Es un concepto que tiene amigos y enemigos. En los últimos 20 años, o digamos que en los últimos 10 años, ha tenido más enemigos que amigos. Y por un evento inusitado, determinado por lo que los académicos llamamos el riesgo global. Ahora les explico qué es eso. Ha surgido un hecho excepcional que es la pandemia. El COVID-19. Que de una u otra manera aceleró las visiones que se tenían sobre la globalización. Para que ya hoy no podamos hablar de globalización. Entonces, la propuesta que yo les quiero hacer a ustedes. Es, y por favor, cópienla. Si efectivamente estamos en una época de cambios. O en un cambio de época. ¿Por qué? Porque el problema de la globalización ya no es un problema que está allá afuera. Sino que el tema de la globalización es un tema contextual que se está dando como fenómeno en todas partes. Y la razón muy clara sobre eso es que el mundo de hoy no es sin fronteras. Por favor, anoten también eso. El mundo de hoy es transfronterizo. A través de las fronteras. Los que estén desempeñándose en el mundo empresarial van a entender que entre más liviana haga uno la frontera en función de sus estrategias, que es más competitivo e internacionales. Si yo voy a hacer la pregunta a la larga, aquí a la manera de inicio del debate. ¿Cuándo creen ustedes que inicia la internacionalización de una empresa? Los que están trabajando en el sector empresarial pueden atreverse a contestar. Yo creo que desde cuando iniciamos con apropiar tecnologías de afuera, cuando tenemos un empleado extranjero, cuando empezamos a interactuar con clientes externos, hay muchas formas de internacionalizarse. Muy bien. Johan iba a contestar. Sí, digamos que lo que iba a decir era algo simplificado lo que dijo Yamaina, y es que cuando se generan importaciones y exportaciones, no solamente de productos, sino también de información. Muy bien. Sandra. Yo creo que la internacionalización de una empresa empieza desde su funcionamiento como tal. O sea, cuando uno decide crear una empresa, va a tener muchos intermediarios, como son proveedores, clientes, y mucha materia prima importada o exportada. O sea, todo hace parte de un ciclo global general, donde uno consume productos y también puede venderlos al exterior. Entonces, yo pienso que, si uno no está exportando en su momento, está internacionalizando todo el negocio como tal. ¿En qué momento? ¿Tú tienes cámara? Yo tengo cámara. Sí. Pártela. Bueno, ya lo sé. No es el protocolo, porque detesto la palabra, no es protocolo, es simplemente una cortesía de nuestra comunidad de práctica. Sí, señor. Gracias. Gracias, señora. Yo creo que entonces, en el momento en que se constituye y se empiezan a hacer labores comerciales como tal, yo creo que ya ahí nos internacionalizamos. Porque, como decía, no necesariamente es porque está importando o exportando productos, sino porque puedo estar consumiendo productos de proveedores extranjeros, incluso como materia prima. Entonces, ahí hace parte la internacionalización del negocio, pues creo yo. Pero si no tuvieras materia prima extranjera, ¿no podrías hablar de internacionalización? Pues yo lo tomaría como que sí. O sea, si no está exportando o importando, uno internacionaliza el negocio con la visión global que está llevando de él para poder vender a cualquier parte del mundo o a nivel nacional. Bueno, ¿cómo adquieres esa visión? La adquiero. Supongo que no la tengas. Yo voy a tu empresa y digo, no, pero qué visión. Usted está vendiendo aquí en la esquina. Pues yo pienso que no. Señor. ¿Ah? Esa visión de la que habla la compañera se adquiere por procesos de benchmarking. Sí, entonces uno, así vaya a crear una empresa en el rincón más oscuro del mundo, puede basarse en un ejemplo que se puede dar en Japón o en Asia o en otro lado. ¿Qué haces tú con esas ideas japonesas en el rincón más oscuro del mundo? En cualquier parte. Pueden ser exitosas de acuerdo al entorno. Sí, pero ¿y ahí en esa parte más oscura del mundo que habrá compradores internacionales? Sí, sí puede haber. Pues la globalización tiene que ver principalmente con los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, desde que haya una conexión a internet se puede dar. Y haya logística para exportar o importar. Profesor. Si no la hay, te fregaste. Hola, profe. Ah, Jesús. Sí, seguramente la palabra. Buscaría los mecanismos. Ya vos. Luz Helena, ¿tú quieres hablar? Sí, yo creo que esa internacionalización puede comenzar desde cosas muy simples, como estaba diciendo Sandra Milena, desde el hecho de estar utilizando indirectamente una materia prima que otra persona la trajo, hasta cuando yo ni siquiera estoy importando, sino alguien va de, por ejemplo, alguien va de Cartagena y decide llevarse, porque le gusta mucho a la comunidad donde ella vive, en Estados Unidos, decide llevarse unos productos y allá venderlos, luego me manda el dinero, ya estamos haciendo allí una internacionalización de manera informal. pero ya estamos dando a conocer nuestro producto en el exterior. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Gabriela? Profe, yo. Andrea. O sea, al rato estoy levantando la manita. Bueno. Sí, profe. Comparte tu cámara. Comparte tu cámara, Andrea. Señor. Ya la estoy compartiendo, profe. ¿Me ves? No te veo. No te veo. Sí, profe. Yo estoy, profe. Espérate un minuto. Ay, sí, profe. Desde mi celular, porque mi computador no sé por qué no prendió. Profe, considero que la internacionalización... ¿Qué ves? Listo. Considero que la internacionalización comienza cuando nosotros como empresarios invertimos en el capital humano idóneo, que es capaz de utilizar la tecnología y los medios y todo lo que nos ofrece este sistema globalizado para poder cumplir con nuestros objetivos. Muy bien. Yair, ¿tú quieres decir algo? Bueno, pues, como el profe lo sabe, mis compañeros, yo soy de profesión contador público y este efecto que estamos hablando se da desde el inicio del plan de negocios. Nosotros debemos dar cumplimiento a las normas internacionales de información financiera. Ya ahí estamos jugando con un papel internacional. Todas las empresas, hoy por hoy, tienen que ajustarse a unos estándares. El estándar es internacional. Si queremos producir algo, si queremos sacar un producto o un servicio, la mejor garantía, la mejor oferta es que vaya certificado y esas certificaciones a nivel internacional. Entonces, desde la misma constitución, cuando usted se constituye como persona jurídica, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales le dice que está obligada a llevar contabilidad y la contabilidad en Colombia se lleva de acuerdo a las NIF y las NIF son internacionales. Tú me recuerdas mucho en el año 2004 cuando hicimos un debate sobre el Tratado de Libre Comercio que se iniciaban las negociaciones con los Estados Unidos y había un miembro de la Junta de Contadores que decía que eso era una locura adoptar el lenguaje tributario internacional porque eso era acabar con la soberanía del país y que eso acababa con todo el aprendizaje y el bagaje que tenía las normas contables que estaban establecidas en Colombia. Fíjate cómo ha cambiado el país desde entonces. Pero tienes razón. ¿Alguien más? Luis Daniel. Sí, profe. Espérate, Luis Daniel. Luis Daniel tenía la mano alzada. Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Dime. ¿Cómo han estado? Muy bien. Gracias. Me disculpan que estés del celular pero sigo de viaje y bueno, es la forma como para comunicarme en este momento. No te preocupes. Lo que está diciendo Jair hace unos instantes me parece muy interesante en cuanto a que estaba pensando que finalmente cuando se inicia cualquier tipo de proyecto, empresa, idea de negocio, pues hay que analizar muy bien el entorno donde estoy parado. Y yo siento que ese entorno no solamente es a nivel exterior sino a nivel interior. O sea, hacer un entorno económico desde el punto de vista de varias variables. Y ahí se tomarán ciertas decisiones desde el punto de vista también de la regulación que se tenga y que se tenga, que se deba cumplir y que se pueda proyectar a mis posibles clientes. Eso va de la mano pues con políticas, con normatividad, con certificaciones, con iniciamientos, prácticas y posiblemente es lo que le está manifestando desde el punto de vista de certificaciones, de mostrar las normas NIF que se pueden llegar a tener. Porque también pienso yo, no sé, que una empresa si no tiene las capacidades, los recursos para en su mercado, en su investigación de mercados iniciar con sus posibles clientes y proveedores, estar a la par de otros a nivel internacional, sino que su segmentación de mercado es más pequeña, pues el tema de la internacionalización no necesariamente tiene que ser como la base, se puede ser a nivel interno. Muy bien. Bueno, muchachos, aquí hay varios puntos interesantes de lo que ustedes están diciendo. Primero, ¿alguien más quiere intervenir? Sí, profesor. ¿Me mira? ¿Me escucha? Ah, Giovanni, yo iba a hablar. Sí, por favor. Ok, gracias. No, adicional a lo manifestado por diferentes compañeros, pues en mi posición personal, considero que, pues hay, pues pienso que dos perspectivas iniciales para considerar cuando inicia la internacionalización de una empresa. Pues si lo miramos desde el punto de vista competitivo o estratégico, si se quiere decir, pues uno podría pensar que la empresa está iniciando su proceso de internacionalización cuando desarrolla ciertas condiciones para formar parte del mercado y para tomar una tajada de ese mercado internacional, es decir, cuando ya toma una decisión de intervenir como tal en ese mercado internacional y por lo tanto, pues entrar en ejercicios de exportación, pero también, bueno, en importación también. Pero en un sentido más amplio, no tanto en el sentido mercantilista, sino, digamos, un funcionamiento más pragmático y de cómo la empresa puede formar parte de ese gran concepto internacional de lo que es la globalización, pues, podríamos decir hoy que todas las empresas de alguna u otra manera ya tienen un grado de internacionalización, entonces, más bien, lo que interesaría ¿qué les da ese grado? ¿qué es lo que les da ese grado? Exacto, entonces, lo importante sería que cada empresa desde su estrategia debería definir los criterios que le dan ese grado, porque yo puedo estar internacionalizado, tener un grado de internacionalización incluso pasiva, porque simplemente soy receptor, o ya una internacionalización un poco más fuerte, entonces, podría ser una internacionalización pasiva, el hecho de hacer un benchmarking a si yo esté en el lugar más oscuro de la tierra, pues, de alguna forma me influye y me introduce en el contexto globalizante del sector, de la economía, y entonces, considero que... Disculpa un minuto, Yobani, que no te entendí muy bien, ¿qué es un entorno globalizante? Bueno, ese yo lo comprendo precisamente como un concepto un poco etéreo, que ha venido demarcando de alguna manera lo que comprenden los países como una vía de desarrollo en el cual se generan interrelaciones entre precisamente los países, ¿no? Y dentro de esa interrelación entre países se generan posibilidades de articulación para las empresas, para los diferentes sectores, y es en el marco de la globalización que se dan los ejercicios de internacionalización empresarial puntualmente, o así lo comprendo en el video. ¿Estás hablando del documento de referencia de lectura de este eje? Y de algunas ideas también preconcebidas que de pronto tengo sobre el tema. Ok. Bueno, muchachos, aquí hay un punto sumamente interesante. Sí, digamos que todos ustedes tienen una idea sobre la internacionalización, pero lo que más me preocupa de todo eso, primero es esta, que pareciera que la internacionalización se da si existe un elemento de afuera, o sea, si yo exporto o importo, si traigo una idea de afuera y la incorporo, si sigo un estándar internacional que viene de afuera, y ese tipo de cosas hay que empezar a cambiarlas por la idea del concepto transfronterizo que quiero que ustedes lo tengan presente hoy. ¿En qué consiste? Que curiosamente el mundo, por esas ideas preconcebidas que tiene Giovanni, y ojalá se le desaparezcan con este curso, la globalización ya dejó de ser un proceso para convertirse en algo del pasado. o sea, no podemos seguir entendiendo la globalización con los paradigmas del siglo XX. Seguir insistiendo en entender la globalización e entender los conceptos con los paradigmas del siglo XX, lo único que los va a llevar a ustedes es precisamente a modernizar la obsolescencia. Eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un escenario en términos generales que tiene varias características y que se conoce como el escenario buca, B pequeña U-C-A, volátil, incierto, por la U de uncertain en inglés, complejo y ambiguo. Entonces, ya no es posible entender ese escenario internacional, y les ruego el favor de que empiecen a hablar del escenario internacional más que de las ideas preconcebidas que ustedes tengan de la globalización. Ya no es posible entender ese escenario internacional si no entendemos toda esta serie de volatilidades, incertidumbres, complejidades y ambigüedades que nos presentan. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes vinieron aquí no a desarrollar más opiniones sobre la globalización basados en ideas preconcebidas, sino a cambiar el concepto de la globalización. Recuérdense que este eje es de conceptualización. Y aquí vamos a tener que empezar a conceptualizar dos elementos nuevos, si los miramos desde ese punto de vista, que están cogidos de la mano, que están directamente entrelazados. El escenario internacional, si quieren llámenlo globalización por hoy, y el desarrollo. ¿Y cuál es la razón? Que ese escenario internacional transfronterizo empieza a generar todas unas fuerzas que están generando el cambio. La pregunta que entonces que yo les hago es, ¿estamos frente a una época de cambios o a un cambio de época? No me la van a responder ahora. Después me responden. Disculpenme un minuto, por favor. ¿Está claro hasta acá? Y ese elemento o ese escenario internacional, dinámico, si ustedes quieren, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tenemos que empezarlo a ver con diferentes visiones. Pero aquí tenemos un elemento adicional. A ustedes no les van a pagar en sus estrategias que ustedes desarrollen donde involucren ese elemento de la dimensión internacional llamado la innovación, por ver lo que todo el mundo ve. Ustedes no solamente vinieron a afinar su visión aquí de ese escenario internacional, sino también a desarrollar una nueva capacidad analítica y crítica. Óiganme bien, eso es lo más importante de esta maestría, el desarrollo de las habilidades y conocimientos de análisis crítico. Pensamiento crítico, de manera tal que ustedes desarrollen otra habilidad llamada el insight. Voy a escribirla. ¿Quién me quiere decir qué es el insight? ¿Quién es como una idea novedosa? Espérate, espérate, Juan Felipe es el que estaba inicialmente hablando. Sí, Juan Felipe. Profe, pues, lo que nos hablaban de insight era que es una palabra norteamericana que no tiene como tal una traducción, no sé si estoy errado, exacta al español, si no quiere decir a vista hacia adentro. ¿Por qué norteamericana? Sí, profe, qué pena, eso escuché. ¿Y quién te había dicho eso? En la inducción. En la inducción, profe. Insight es como la visión también. ¿Cuál visión? Como en este caso, la visión internacional y global que debemos tener con relación con los negocios. Yo pido la palabra. No quiero que me contesten con el sentido común. Ojo, no quiero que me contesten con el sentido común. Dale, Johan. Bueno, creo que... Yo les doy la palabra, tranquilos. La idea que tengo del concepto de la palabra, que creo que es alemana, no sé si estoy equivocado, creo que no es inglesa, creo que es alemana. La idea que tengo es que es como cuando decimos eureka, una idea que llega cuando se relaciona la innovación, creatividad, ideas nuevas, sale algo nuevo de un momento para otro. En el momento presente... Eso no es eureka, eso es una palabra hermosísima en el español que se llama serendipia. Johan, no se te olvide. Listo, profe. Una diosidencia. Esa parte si no sé quién es el biólogo o algo que está diciendo eso. Harold, dale. Profe, para mí Insay es como toda aquella asunción o pensamiento que está buscando crear algo, pero una creatividad que irrumpe un poco como retando las ideas tradicionales y digamos como se diría en pensamiento creativo, algo como transversal, algo que... una idea que pueda cortar con paradigmas como hablaban ahorita, paradigmas establecidos. Me estás hablando con el sentido común. No, el Insay es ver lo que no se ve. A ustedes les van a pagar por ver lo que no se ve, no por ver lo que todo el mundo ve. Indudablemente que ustedes van a tratar de ver aquí, gracias a esta maestría donde estamos en un nivel académico más alto, ustedes van a desarrollar la capacidad de ver lejos, ancho y profundo, por supuesto. Ustedes no pueden tener una visión que no esté incorporando precisamente todo ese pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que nos ayuda a desarrollar ese insight, que es esa capacidad de ver lo que no se ve. Es esa capacidad de entender el mundo un poco entre líneas si se quiere. Eso es lo que hace un analista, es ver entre líneas algunas realidades que no todo el mundo está viendo porque ha desarrollado una capacidad mayor de ver otras cosas que no están evidentes frente a esa visión que se tiene del escenario internacional. ¿Está claro? Eso es el insight. Y el otro aspecto que también es fundamental y lo mencionamos un poco en la presentación que tuvimos en la semana la grata presentación que tuvimos la semana pasada es el foresight. ¿Qué me quiere decir que es el foresight? Tenemos sight que es ver insight ver lo que no se ve gracias a esa capacidad de análisis crítico que ustedes tienen que desarrollar y no producto del simplemente sentido común. Aquí no vinimos a hablar del sentido común porque todos tenemos muy buen sentido común. Es producto de una reflexión analítica y crítica. Y ojo con eso porque acuérdense que estamos en una maestría y cuando empezamos los profesores a evaluar tareas todos los estudiantes nos están haciendo análisis demostrativos que no necesitamos ver. Ustedes vienen ahora a una maestría donde nosotros estamos esperando de ver de ustedes es análisis crítico sino que nos cuenten lo que ya sabemos o que nos hagan resumen de lo que ya existe porque eso no es necesario. ¿Qué sería entonces el foresight? Sería antever o prever no sé la palabra bien en español ahora me acuerdo en portugués Dilo en portugués Dilo en portugués Predecir Predecir o prever Prever no es es tener en cuenta lo que puede pasar esa es la idea de la palabra Muy bien ¿Quién más estaba por ahí haciendo un comentario? Jesús Es como como una anticipación a lo que pueda pasar como decía Yanaina ¿Tienes cámara? ¿Tienes tu cámara Jesús? Sí, sí, sí Compártela por favor Gracias Entonces es como como la capacidad de de crear ¿Cómo se llama? Ya me olvidé Landscape como como diferentes paisajes del futuro más o menos Ah qué interesante el landscape del futuro prever es precisamente eso es tratar de ver el futuro pero obviamente no se trata de coger una bolita de cristal y decir yo estoy viendo que mi empresa o mi emprendimiento va a ser exitoso dentro de 10 años o hacer esas estupideces que hicieron por modas inclusive para cumplir con estándares de certificación hizo algunas empresas de describir misiones y visiones de la empresa donde simplemente hacían lo que en términos anglosajones se dice wishful thinking ¿no? y entonces esta empresa en el año 20-30 va a ser reconocida en el mercado nacional e internacional todos le ponían ese esa 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 culminación no aquí estamos hablando es de un término que ya está acuñado por los ingleses desde el punto de vista de la técnica de la administración de empresas y es lo que se conoce como los escenarios de futuro eso ustedes lo van a ver en esta maestría no conmigo y eso es lo que se llama la prospectiva estratégica sí es la prospectiva estratégica y los ejercicios de foresight los ingleses han sido uno de los pioneros lo mismo que los franceses el profesor Godet que aquí en Colombia lo ha desarrollado en la Universidad Externado de Colombia son son muy importantes hoy en día desde el punto de vista de la estrategia pero ojo eso no es planeación estratégica eso es prospectiva estratégica porque otro de los grandes paradigmas que ustedes traen y ya por ahí lo he mencionado fue el caso de la planeación cuando estamos viviendo un escenario internacional si se quiere una globalización de la fuerza de la volatilidad de la incertidumbre de la complejidad que estamos viviendo los cambios se están dando tan rápidamente que hacer prospectiva perdón planeación estratégica a 5 o 10 años para las empresas hoy no tiene sentido y aquí aparece un nuevo término producto de este nuevo escenario internacional que está íntimamente ligado con la innovación ese término es conocido como la innovación disruptiva algunos de ustedes habían oído hablar el concepto de innovación disruptiva tú Yanaina quien más Jesús también Sandra también sí profe yo lo yo también profe Andrés en la en la colegiatura colombiana de diseño ellos tienen una maestría que se llama maestría en creatividad y yo fui a una charla y ellos hablaron mucho de ese tema bueno este término fue acuñado por el profesor Clayton Christensen de la universidad de Harvard hace más o menos 10 años escribió un libro que se lo recomiendo es una lectura agradable de puente que se llama el dilema del innovador en ese en ese libro escrito por el profesor Clayton Christensen hace 10 años él acuña desde el punto de vista de la ciencia de la administración de empresas el concepto de disrupción asociado precisamente a la velocidad con que se está dando la innovación en el mundo producto de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones hoy no estamos en el mundo de la revolución de la informática y las telecomunicaciones que crea modelos de negocio e inclusive productos que generan disrupciones y que crean un nuevo mercado para ninguno de ustedes es un misterio lo que ha significado por ejemplo netflix o uber o este tipo de innovaciones disruptivas como en la época de Clayton Christensen fue el iphone y el ipod que desaparecieron en la industria de los long plays esas cosas negras de acetato que tenían un hueco en la mitad y que que tenían música cosa que me costaba a mí mucho trabajo explicarle a mi hija hace unos 10 años cuando ya tenía como 5 decía papá y ahí en esa cosa que tenía ese hueco había música bueno sí producto de innovaciones disruptivas entonces fíjense lo interesante estamos viviendo un escenario internacional que tenemos que entender y visualizar desde diferentes perspectivas analíticas no es posible entenderlo desde una sola perspectiva analítica porque inmediatamente nos enfrascamos en un paradigma la internacionalización que surge de ese escenario internacional ya no está allá también está aquí ustedes lo han dicho en algunas de las definiciones sobre la internacionalización a ninguno de nosotros se nos ocurriría ponerle a una empresa hoy confecciones yulipatricia con todo respeto por las yulipatricias que pueda haber en este curso ¿por qué? pues porque el nombre hoy en día ya para las empresas como decía Sandra desde que nace pues es importante en su proyección futura eso en términos de la ciencia de la administración de empresas se llama el branding por lo tanto tener una empresa desde que nace una estrategia de branding es muy importante para su proyección futura cualquiera que sea su futura proyección indudablemente ustedes ya hoy en día los que tienen cerca puestos de café tipo Oma o Juan Valdez o Starbucks o lo que sea uno no va a esos almacenes aquí en Colombia y le dice a la persona que lo está atendiendo oiga Bessy deme un perico ¿por qué? porque ya hoy en día uno no le dice a la gente Bessy esos personajes lo tutean a uno y el el perico es hoy en día un late ¿y cuál es la razón? algunos de ustedes los mencionaban nos hemos convertido también en unos consumidores informados y en cierta forma internacionales y por lo tanto como decía Giovanni ese grado de internacionalización no está determinado simplemente por un deseo de internacionalizarse o por un deseo en el futuro de llegar a los mercados externos es como en primera instancia se entiende la internacionalización o sea una empresa se internacionaliza cuando exporta no señor una empresa se internacionaliza cuando empieza a inyectar o a incluir elementos de la dimensión internacional en su estrategia vuelvo y lo repito una empresa se internacionaliza cuando a partir de una decisión del gerente por supuesto empieza a incluir elementos de la dimensión internacional en su estrategia ahora uno de los grandes retos que ustedes tienen en este curso es a partir del análisis crítico ojo el análisis crítico no es lo que me diga a mí el sentido común de ese escenario internacional de esa lectura de ese escenario internacional que yo pueda identificar elementos de la dimensión internacional para mi estrategia yo ya les he mencionado dos elementos de la dimensión internacional en esta sesión sincrónica pero voy a mencionarles muchísimos más les mencioné que la innovación es un elemento de la dimensión internacional es imposible entender la idea real de la innovación si no la cargamos si no la coloríamos de algún tinte internacional ¿por qué? porque está asociada a la innovación precisamente a todos esos elementos que fueron producto de la aceleración si se quiere de la disrupción de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones que ha acelerado los procesos de innovación en el mundo y básicamente lo que los está acelerando cada vez más es precisamente toda esa innovación disruptiva ¿está claro? ¿está claro? Sí, sí señor Muy bien Sí, sí señor Entonces aquí aquí entra en juego un aspecto absolutamente fundamental de eso la propuesta que yo les estoy haciendo es tratar de entonces definir ese nuevo entorno frente a unas realidades les he puesto además de las lecturas que ustedes tienen para este eje espero que algunos ya las hayan evacuado con el significado que tiene la tarea que dentro de ocho días creo que tienen que presentar más o menos de acuerdo con las el cronograma de la de la de la de la de la maestría ya les llegó la cronograma Sí señor ahí hay que aclarar qué es eso de la globalización hoy cuando este curso fue formulado que fue prácticamente desde diciembre a enero a nadie se le había ocurrido que podía surgir un riesgo global de las características de una pandemia por lo tanto el escenario global con el cual se miraba esa realidad hace ocho meses no tiene ningún sentido hoy por lo tanto yo como profesor de ustedes que inclusive por favor tenganlo en cuenta y respeten esa 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 situación yo no fui el autor del curso de globalización y desarrollo como ustedes ya se pudieron dar cuenta porque está presentado por otro profesor las obviamente la parte académica tiene sus dinámicas y yo era el profesor reemplazo de esta de esta de este módulo de este curso porque mi curso se llama organismos de fomento y fundraising y es muy probable que el próximo año por ahí en mayo o junio nos estemos viendo las caras otra vez obviamente si ustedes y la universidad así lo quieren y ahí hay una serie de cambios que ya no podemos aferrarnos a ellos entonces el primero es entender que la globalización ya no es un proceso y ahí en esos documentos que ustedes están leyendo la globalización está vista como proceso por lo tanto hay que revaluar el concepto yo la entiendo como un fenómeno y la estoy entendiendo como un fenómeno que ya pasó y por lo tanto me rehuso a hablar de la globalización inclusive me rehuso a hablar de la globalización 4.0 y por eso les estoy planteando si estamos en un cambio de época o una época de cambios y si aceptamos que estamos en un cambio de época yo no sé cuántos de ustedes así lo consideren ¿cómo vamos a llamar esa época? porque entonces si ustedes me hablan de la globalización hoy en día a mí pues yo me pongo en un modo del pasado no puedo entender el futuro entonces aquí hay varias cosas que les quiero proponer dime Janaina yo yo empecé a leer los materiales y me llamó mucho la atención el tema de la ruta de la seda o que la globalización existe desde antes de Cristo porque yo siento nosotros vivimos en una época por eso también estoy de acuerdo que estamos en un cambio de época en donde nos gusta nombrar o darle nombres a determinados fenómenos y tomarlos como algo que es necesario y todo lo demás cuando cuando en verdad son cosas que siempre han estado ahí cambia la forma como yo lo nombro o como lo veo o de pronto conozco un poquito más y siento mayor propiedad en hablar del tema sin embargo la globalización está desde hace mucho desde cuando éramos cavernícolas que nos tocaba movernos detrás de la comida estoy totalmente de acuerdo contigo yo no creo en ese tipo de globalización que está puesta ahí en el referente que tú te leíste porque sí eso es una verdad pero gruyo y llamarlo globalización pues está muy bien de hecho la idea de la globalización como la estamos entendiendo o la entendíamos en la ciencia de la administración de empresas surgió con un documento escrito por Thomas Levitt no lo vayan a leer porque es un documento de los años 80 del siglo pasado donde él decía que la globalización es la creciente similitud en lo que ciudadanos de diferentes países quieren comprar y lo interesante de esta primera definición de la globalización en la ciencia de la administración de empresas yo no sé si eso tiene que ver con la sociología u otras cosas que algunos de ustedes que son expertos en esa área lo entienden es que por primera vez la refirió a los mercados y era obvio porque una de las cosas que movilizó rápidamente la globalización fue un modelo basado en el libre comercio pero inclusive fíjense en ustedes lo que está pasando hoy no solamente por el hecho de la pandemia donde las fronteras se cerraron en un mundo globalizado sino también los países por cuenta y eso está en los referentes que ustedes van a leer de una guerra comercial entre Estados Unidos y China los países de una u otra manera se han vuelto en cierta forma proteccionistas inclusive esta misma pandemia le está forzando a los gobiernos inclusive al gobierno colombiano de que la gente compre colombiano no tengo nada contra comprar colombiano pero uno de los factores fundamentales del desarrollo como lo vamos a ver más adelante y por eso esta asignatura está asociada al término de desarrollo está determinado por la capacidad de actuar en mercados externos porque ahí surge otro elemento de la dimensión internacional que en Colombia apareció solamente en los años 90 la competitividad el concepto de competitividad no existía en Colombia sino a partir del año 90 cuando se habló de la apertura del presidente Gaviria y las empresas empezaron a hablar de competitividad empresarial solo en el año 1990 cuando por supuesto se le puso a los almacenes de comidas rápidas que tenían unas señoras gordas con coffee atendiéndolo a uno se puso un McDonald's al lado y los señores de McDonald's atendían con unos muchachos jóvenes con camisas a rayas que le servían a uno en la hamburguesa en combo y con juegos infantiles entonces cuando eso le pasa a una empresa que estaba acostumbrada a vivir en un mundo donde la competencia era muy limitada pues lo primero que tuvo que hacer esa empresa es echar a las señoras gordas y poner gente joven a atender y que en vez de que le digan a un obés y le digan su merced o que te ofrezco y servir el pollo en combo y con guante eso todo fueron estrategias de competitividad producto de unos escenarios mucho más abiertos que se dieron con el libre comercio entonces es muy importante tener eso en cuenta de que el mundo se aceleró aún más veníamos en un escenario buca y en un escenario disruptivo muy fuerte y gracias no sé si gracias a Dios o lo que fuera pero gracias a la pandemia de una manera u otra ella develó una serie de situaciones y unas anomalías del escenario global al que veníamos acostumbrados en los cuales ya hoy académicos yo me incluyo entre ellos yo venía hablando de la era de la disrupción hace ya varios años hace cuatro grabé en mi canal de YouTube una versión sobre cómo se acuña o cuál es el término que se utiliza hoy y ya nadie tiene razón estamos acostumbrados a utilizar ciertos términos ciertas narrativas y aquí vamos a tener que usar una narrativa porque ya les mencioné que uno de los intereses que tenemos aquí al constituirnos en una comunidad de práctica es que vamos a desarrollar unos nuevos lenguajes comunes que nos van a permitir entendernos para construir un nuevo convencimiento la idea es crear unidad de criterio unidad de propósito y unidad de lenguaje entonces yo les he no sé si han visto en el chat que les dejé tres links se los voy a mostrar nos están viendo están arriba en el chat todavía no no en el chat no los ven no señor no en el chat yo escribí tres cosas puras al comienzo borrar no profe no aparecen vuélvalos a relacionar por ninguno lo ven no bueno no profe ya se los paso ahora el primero no profe dime profe mientras 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 lo busca puedo hacerle una pregunta claro lo que pasa es que estaba mirando una conferencia de Andrés Bilbao si del de uno de los gerentes de Rappi y y él hablaba pues que el término burka es utilizada pues por el por el no te estoy escuchando por el ejército de Estados Unidos apaga tu pantalla y el 60 apaga tu apaga tu apaga tu tu pantalla para poder escuchar mejor ya ya estaba mirando la conferencia y él hablaba de que el término burka se utilizaba pues en la época del 50 del 60 por el ejército de Estados Unidos y que ahora se utilizaba un término virka si no 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 me entendiste mal inclusive te voy a dar el documento para que lo leas es buka pero es una es una simplemente una sigla de volátil incierto complejo y ambiguo ahí te lo puse si si siento que él hablaba de algo más o sea que era mucho más sino que en ese momento se me fue la señal y no no alcance a escuchar bien el concepto o sea que era mucho más difícil que burka el término era mucho más difícil el nuevo término yo no estoy utilizando el término burka no lo conozco estoy utilizando el término volátil incierto complejo y ambiguo que es producto del escenario de hoy si si no te gusta el término burka utiliza el término disruptivo pero una de las cosas a las cuales quiero llegar es precisamente a esta nueva situación que tenemos que se convierte en un reto académico y analítico para todos incluido yo es que ya no estamos en un escenario de globalización ¿qué tipo de escenario estamos viviendo? entonces obviamente ahí hay unas reflexiones tenemos la obligación de buscar unos referentes académicos que nos generen la suficiente convicción no cualquiera que aparezca en wikipedia o que aparezca en la primera superficie del internet que nos puedan servir de referentes para podernos generar una nueva conceptualización este eje es de conceptualización pero mal podría yo generar en ustedes un debate sobre la conceptualización de la globalización sobre unos referentes que se hicieron antes de la pandemia porque tenemos que aceptar que esta pandemia de una u otra manera ha generado unas nuevas circunstancias entonces aquí está el primer referente ¿lo pueden ver? sí señor sí señor sí profe bueno se los voy a grabar les voy a copiar la no creo que lo puedan escuchar ahora no se preocupen me interesa es que lo vean en la en la ya lo lo tienen ahí sí profe se escuchan Matthew the reason for this is simple it was the status it was that status quo that produced the pandemic an increasing likelihood of pandemic was wired into the regime of globalization that developed over the past few decades but this regime bueno ahorita no me interesa que lo veamos perdón ¿me escuchan? ¿recibieron el vínculo? sí señor sí señor ¿tienen el ¿tienen el vínculo? sí sí lo ¿lo alcanzan a ver? sí profe sí ya lo abrí y sí funciona correcto por favor copienlo entonces les voy a explicar obviamente no vamos a ver en esta clase esa de video ojalá pudiéramos hacerlo ese video es del profesor británico John Gray el profesor John Gray ha escrito una serie de libros muy interesantes sobre el desarrollo del ser humano en el contexto actual y fue invitado la semana pasada por por favor Johan ¿me apagas el el micrófono? el señor John Gray fue invitado al Hey Festival organizado por el país y esa conferencia me parece que es un referente importante para que ustedes reflexionen sobre ese nuevo escenario internacional ¿ok? el segundo referente que quiero que tengan ustedes presentes y si quieren les doy permiso a todos de que no lean los primeros documentos del eje número uno los que ya lo leyeron maravilloso van a tener más elementos de juicio el segundo documento que quiero que lean que salió antier en el periódico también del país de España pero que está publicado también en español en el Project Syndicate espero que muchos de ustedes estén vinculados al Project Syndicate es de Joseph Nye ¿ok? el profesor Joseph Nye ¿alguno de ustedes ha oído hablar del profesor Joseph Nye? no ¿nadie? no señor no a Crystal si tú Crystal la has oído hablar del profesor Joseph Nye no te reconocí carambas ah me estabas era saludando ah que buena quítate un minuto el patapabocas para verte porque no te reconozco estás trabajando allá en turno muy bien ¿es una autoridad del neoliberalismo? ¿de dónde sacaste eso Jesús? pues él como que escribió un libro no sé sobre ese tema un profesor de Estados Unidos sí pero ¿de dónde sacaste la información? no ya en algún momento miré algo en un Harvard Review pero hace ratico bueno el profesor Joseph Nye era el decano de la facultad de relaciones internacionales de la universidad de Harvard en el año 2001 escribió un artículo sumamente interesante les voy a dar ahora la la voy a buscar la referencia en en una conferencia en TED donde dijo algo sumamente interesante que quiero que tengan en cuenta también como otro elemento la dimensión internacional ¿en cuántos voy? ¿quién está copiando? yo copio tres yo copio dos el cuarto dos copiados innovación innovación competitividad ojo con lo que les voy a decir en una maestría no se les va a ocurrir aprenderse de memoria las enumeraciones que hagan los profesores yo les dije que ojalá me encantaría que ustedes pudieran ver diferentes elementos de la dimensión internacional y yo he mencionado algunos hay más he mencionado la innovación por supuesto está coloreada si quieren coloreenme de azul los elementos de la dimensión internacional la innovación por supuesto la competitividad ¿qué otro mencioné? el branding ¿sí? ¿qué más mencioné? ¿y el último que dijo ahora? ¿cuál? pues para mí el insight y el foresight hacen parte del proceso no, eso son habilidades Yanay eso son habilidades ¿disruptivo? ustedes claro la disrupción el escenario disruptivo pero ojo aquí aparece otro nuevo las nuevas relaciones de poder para poder entender el escenario internacional por favor si quieren utilicen la idea de globalización hasta hoy es importante ver que como esto se da en un escenario volátil incierto complejo ambiguo y disruptivo pero también en el ambiente físico del mundo eso no eso no es una guerra de las galaxias sino que se da en el ambiente físico del mundo es absolutamente importante entender unas nuevas relaciones de poder por eso la tarea que ustedes tienen para la próxima semana los hace también identificar actores que participan en ese escenario internacional el profesor Joseph Nye hace mucho tiempo Jesús tiene razón pero su aporte es muy importante y todavía sigue siendo muy válido planteó que el mundo estaba viviendo como consecuencia de lo que fue los ataques a las torres gemelas en Nueva York un escenario donde había unas nuevas relaciones de poder y acuñó el concepto del soft power estoy seguro que si lo habían oído poder blando poder blando que es el poder blando Jesús pues es como bueno cuando hablamos de poder duro hablamos siempre de las máquinas la tecnología todo ese tipo de cosas y poder blando es como la habilidad que tienen las personas de cambiar las cosas con su forma de ser o de proceder muy bien pero en el caso de Joseph Nile y te recomiendo que leas o que veas la conferencia de TED ahora te la voy a dar la eran los países con las personas porque aquí obviamente el concepto de los países que jugaban papel fundamental en el escenario internacional también empiezan a aparecer otros nuevos jugadores que pueden cambiar el escenario internacional el señor Zuckerberg puede cambiar el escenario internacional un grupo terrorista puede cambiar el escenario internacional como efectivamente lo cambió tres cuatro el presidente de un país enloquecido tres o cuatro cinco multinacionales de la industria digital google facebook amazon y microsoft entonces aparece la necesidad para nosotros y cuando digo nosotros son ustedes también analistas de ese escenario internacional que le están tratando de dar un nuevo sentido crítico a ese escenario internacional para la toma de decisiones estratégicas aquí ustedes no están identificando el escenario internacional internacional y tratando de entender los elementos de la dimensión internacional para sentirse felices no ustedes tienen que entender el escenario internacional es para incorporar esos elementos de la dimensión internacional en su estrategia o en una política pública para eso vinimos a hacer esta maestría de manera tal de que si ustedes incorporan elementos de la dimensión internacional en la estrategia de su empresa pues su empresa es más competitiva hablando hablando de términos sencillos entonces Joseph Knight dice aquí aparecieron nuevos actores y muestra que el mundo se ha dividido en ese sentido o visto desde diferentes perspectivas de análisis en el mundo bipolar de las fuerzas militares el poder militar el poder económico multipolar donde actúan bloques económicos pero el aporte del profesor Joseph Knight para poder nosotros entender mejor ese escenario internacional es la idea del poder disperso el profesor Joseph Knight dice que el mundo también allá hay un tablero de ajedrez donde se juega un juego donde aparece multiplicidad de actores ya no son lo que era la antigua Unión Soviética o China con la capacidad bélica que pudiera tener aunque Joseph Knight no considera que juegue en ese tablero hoy en día juega solamente Estados Unidos en ese mundo unipolar militar o el mundo multilateral del poder económico aquí juegan diferentes actores nadie está encargado y ese poder disperso donde la fuerza de los países empieza a desaparecerse es uno de los más grandes aportes que ha hecho el profesor Joseph Knight porque dice además que toda esa transversalidad se da en un poder duro que era el poder de las armas frente al soft power que es el poder que tienen los países de que otros hagan lo que ellos quieran no por la fuerza de las armas sino por la fuerza del ejemplo o la convicción les voy a dar el ejemplo más sencillo los Estados Unidos era un país que tenía mucho soft power cuando los Estados Unidos salía a la arena internacional como diría el presidente Chávez en una ocasión todos esos perritos del imperio se iban detrás de los Estados Unidos los Estados Unidos tenían la capacidad de convencer en el escenario internacional y de representar unos ideales que pero hoy en día los Estados Unidos han perdido soft power porque la política de los Estados Unidos es hacer los Estados Unidos más fuerte y más grande sin relacionarse con los demás básicamente es un hard power dentro de una narrativa de Make America Great Again que la van a confirmar los norteamericanos en 20, 25 días Profe, una pregunta Dime Jair Esta acción que toma el presidente bueno, un poquito ahí de política al presidente de Estados Unidos con meter a alguien americano en el banco interamericano donde nada más tenían que ser latinos los que lo dirigen eso hace parte de mejorar su soft power Esa es una pregunta que podrás responderte tú cuando te leas el artículo de Joseph Nye ¿Te parece? Dale Yo después te la respondo pero entendamos el concepto puede ser también el uso del hard power para ir en contra de lo que pensaban los países latinoamericanos en acuerdos tácitos pero la pregunta es interesante porque la podemos ver desde diferentes perspectivas de análisis eso es lo que les está proponiendo el profesor Joseph Nye y eso es lo que yo les estoy proponiendo ustedes tienen que ver esas realidades del escenario internacional desde diferentes perspectivas de análisis y sin paradigmas Yair me hizo recordar en una época cuando yo era cónsul de Colombia en Londres que había un periódico que se llamaba El Independent que quería meterse en un nicho de mercado de gente que no era ni liberal ni conservadora británica sino que era una gente como intermedia indecisa y el periódico El Independent lo que buscaba era eso y el comercial de televisión del periódico salía un punk inglés con una cresta con unos aretes en las orejas creo que hoy lo llaman piercings y venía caminando por la acera y por la misma acera venía una anciana con dos paquetes del supermercado el punk que emprende una carrera tumba a la viejita salen los paquetes a volar y en el momento del impacto en la cámara cambian en el comercial el ángulo de la cámara y muestran que venía un piano derecho a la cabeza de la viejita y decían nosotros en El Independent le vamos a mostrar los hechos desde diferentes puntos de vista efectivamente en la primera toma uno se imagina que el punk es un atracador pero en la segunda toma es un ángel de la guarda eso es exactamente lo que tenemos que hacer aquí frente a este nuevo escenario que nos está planteando esta nueva realidad esta nueva era el otro documento que quiero que lean entonces es precisamente un artículo que publicó el sábado el Project Syndicate del profesor Joseph Nye que se llama Los Futuros Posibles Tras la Pandemia ¿Lo están viendo? A ver Sí, señor ¿Sí, señor? Ahí les pegué ahí les pegué el vínculo ¿Sí lo ven? ¿Lo están viendo? El vínculo en el chat lo acabo de copiar Sí, sí sí, ya lo vi gracias Muy bien y por último estamos bien de tiempo por ahí vi a alguien con la camiseta de Colombia carambas el último me parece solamente importante y es precisamente y voy a tomar el aporte que hizo Yanaira es el que le está dando una nueva narrativa al mundo que estamos viviendo llamémoslo a esta nueva época si aceptamos el hecho de que estamos en una época de cambios o en un cambio de época yo asumo que estamos viviendo un cambio de época ¿Cómo se llama esta época? Bueno, hace unos años yo la llamaba la era de la disrupción y le hacía un poco el honor a Clayton Christensen de su famoso artículo que ya les mencioné el profesor Clayton Christensen murió en enero de este año que en paz descanse un aporte importante desde el punto de vista de la ciencia de la administración de empresas con su tema de la disrupción ¿Qué es el foro económico de Davos? ¿Alguno de ustedes ha pasado por la página web o ha oído del foro económico de Davos? Sí, señor Fuera de Jesús Sí, señor No, señor Muy bien, Sandra No, señor Muy bien El foro económico de Davos juega un papel fundamental hoy porque básicamente está creando unas nuevas narrativas por supuesto vistos desde la perspectiva de Occidente y eso podríamos cambiarlo donde está haciendo nuevos aportes a estas nuevas realidades que estamos viviendo Hace algunos años su director el profesor Schwab sacó un libro e hizo su presentación en el foro económico de Davos que se da todos los años en abril en la ciudad suiza de Davos de que estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial Y efectivamente y efectivamente esa cuarta revolución industrial gracias Jesús me hace muy feliz tener estudiantes aplicados aquí y esa cuarta revolución industrial es precisamente el escenario que estamos viviendo obviamente estamos hablando de la cuarta revolución industrial sin el escenario de la pospandemia por eso les he dado dos lecturas anteriores de referencia la del profesor John Gray y la del profesor Joseph Knight para que ustedes vean unas nuevas visiones de estas realidades por supuesto que hay muchos autores que han estado discutiendo las tesis nuevas de la pandemia yo no es que tenga preferencia por John Gray y por Joseph Knight me parece que para los efectos de este debate esos son nuestros referentes para el lenguaje que queremos desarrollar está claro la cuarta revolución industrial para poderla entender de manera sencilla está en este video la cuarta revolución estamos preguntando lo que está pasando con el mundo todo está cambiando la cuarta revolución de la humanidad ser un concepto natural es realmente va a cambiar nuestros cuerpos estarán tan alto que no podríamos distinguir entre lo que es natural y lo que es artificial dentro de nuestras propias es el más complejo de la materia en el conocido universo podrías preguntar ¿podríamos ser superhumans? muy bien muchachos ahí les copié el video está en youtube son 11 minutos está subtitulado en español que les ruego el favor de que lo vean que lo vean dos veces ¿ok? la primera vez es un poco para acostumbrarse en la línea discursiva es un poquito lento al comienzo en la traducción y la segunda para que ustedes lo vean desde el punto de vista reflexivo porque ahí hay unos aportes interesantes para el debate conceptual de lo que significa o lo que es hoy ese escenario internacional que en el pasado llamábamos globalización por supuesto que si alguno de ustedes tiene unas nuevas teorías y han salido muy buenas durante la pandemia a mi me gustó muchísimo por ejemplo todos los plantajentos que hizo el profesor Noah Harari que tiene varios libros de lecciones para el siglo XXI y de animales a dioses que creo que tiene mucha popularidad aquí en Colombia pero quiero que vean estos tres ¿está claro? ¿cuál es la razón? pues el interés que tenemos por conceptualizar esa globalización pero vista bajo unas nuevas perspectivas analíticas surgidas como consecuencia de este nuevo hecho de la pandemia incidentalmente los señores del foro económico mundial producen anualmente dos documentos que vamos a mirar uno que se conoce como el riesgo global donde precisamente ahí definen cuáles son los riesgos globales y uno de ellos precisamente eran las 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 pandemias y también produce el índice de competitividad mundial de cada uno de los países y ahí está medida la competitividad del país o con lo que voy a decir anticipando un poco las sesiones sobre ese tema una cosa es la competitividad de una empresa que está determinada por la decisión estratégica del gerente de involucrar elementos de la dimensión internacional en su estrategia para ser más competitivo y otra es la competitividad de un país que es totalmente diferente a los conceptos de competitividad empresarial que están medidos por 11 pilares que ha desarrollado en los últimos 15 años el foro económico mundial ¿estamos de acuerdo? muy bien entonces ¿qué problema estamos afrontando ahora? fuera de que ya nos perdimos el primer tiempo del partido de Colombia no veo al que tenía la la camiseta ¿me podía decir en qué vamos? no perdimos ni idea así ya no sé cómo vamos ¿dubar tampoco sabes? como que uno cero vamos 1 a 1 2 a 1 Luis Daniel por favor listo vamos a actualizar esta información con la gente con la que estoy aquí dame un segundo ¿cómo vamos? pregúntalos de la clase 2 a 1 va perdiendo 2 a 1 Colombia gracias muy bien acertó el profe eso fue más o menos lo que les dije ¿no? Ricardo Jorge bueno entonces tenemos el siguiente reto para el martes para el lunes de la próxima semana ustedes ya han debido evacuar la tarea número 1 las tareas están claramente descritas en la plataforma ustedes ya pueden bajar las instrucciones de la primera tarea es el ¿cierto? ¿qué me dices? ¿es el caso simulado? ¿la primera tarea? no, no, no es el video tampoco tampoco el foro entonces estamos mirando el material que no es profe entiendo que profe entiendo que la infografía analizando los tipos de globalización y las dimensiones sí señor Harold está bien por eso pero dice que puede ser infografía o video siempre no, no, no calma calma muchachos por ahora simplemente quiero por eso como ya nos hemos extendido un poco y hay un poco de partido no me voy a aprovechar de ustedes y seguir la clase hasta las 9 pero sí tengo mucho interés en dejar claro cómo funciona Areas porque ese es el único medio que tenemos los profesores como evaluadores para que ustedes pasen o no pasen las asignaturas y claro ustedes no solamente vinieron a aprender ustedes son no son homus académicos ustedes son homus económicos y todos los lo que quieren es sacar 25 en las tareas con el profesor pero ustedes no pueden hacer tareas con los paradigmas del siglo 20 tareas del siglo 21 porque entonces se van a estrellar con varios problemas las tareas tienen un propósito unas instrucciones unos productos y una forma de evaluar y si ustedes no siguen la forma como están definitivamente formuladas y no siguen las instrucciones simplemente yo no soy el calificador yo soy simplemente un evaluador que tengo que seguir una rúbrica si yo no encuentro esa correlación entre las instrucciones y la rúbrica de acuérdense ustedes que yo en la clase o en el encuentro que tuvimos introductorio a todos les di 25 puntos ya o sea siéntanse felices de que ya van pasando esta asignatura lo que el reto que tienen es mantener ese 25 eso es otra cosa entonces voy a hacer una tutoría el sábado para explicar las instrucciones de la tarea pero eso es una tarea que ustedes van a tener que entregar el lunes por lo tanto para el sábado ya pueden tener insumos de la tarea la tarea cuando ustedes abren el canvas a mano derecha arriba dice tarea para tal día y ahí ustedes la pueden bajar no son no son los recursos académicos que están ahí sí señor los recursos académicos que están en el eje que son que estaban ahí programadas era en caso de que puedan haber varias reuniones sincrónicas con el profesor pero básicamente las reuniones sincrónicas que estamos haciendo como se los dije en la introducción son básicamente este tipo de debate yo no les he presentado a ustedes ninguna diapositiva sino que estoy haciendo debate y reflexión con ustedes y les agradezco a todos los que han participado hoy frente a las preguntas que he hecho ¿está claro? entonces el profe dime Jesús una pregunta lo que pasa es que como dice Anne el en la tarea dice que puede hacer una infografía o un video si en ese habla específicamente de las clases de globalización sí ¿y qué quieres que haga yo? entonces o sea pues que como dijimos al principio que quiero un video pues usted nos dijo que no yo quiero que hagas lo que quieras ya 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 no te preocupes pero 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 si leo más discusiones Jesús si podemos hacer videos mi duda era o sea como dice que con casos reales o con bibliografía cogiéramos las diferentes dimensiones y hiciéramos como un comparativo pero uno puede coger una empresa única y aplicarla a cada una de las dimensiones tú me hiciste esa pregunta en el en un correíto sí señor en un correíto electrónico que me enviaste bueno no importa yo por supuesto les voy a les voy a entonces a a compartir la tarea y voy a explicarla hoy ya que están tan inquietos ok ahora sí bueno las tareas tienen esta que me dices que preferimos que nos explique eso que ir al partido claro yo se los explico no ningún inconveniente o con esto las tareas son la única forma que tenemos los profesores de evaluar su desempeño la razón es muy sencilla esta es una maestría virtual relativamente asincrónica porque en este momento estamos solamente ¿cuántos estamos? 21 somos 29 algunos tuvieron dificultades para venir y tiene toda una serie de características las tareas en principio están formuladas para que el eje 1 y el eje 3 sean individuales y el eje 2 y el eje 4 sean trabajo en grupo ¿está claro? entonces ya es hora de que ustedes empiecen a buscar compañeros con los que se sientan cómodos y agradables para trabajar e inclusive para trabajar a distancia por las circunstancias que estamos viviendo y por el hecho de que esta es una maestría virtual ustedes son los dueños de su propio desarrollo académico y profesional no somos nosotros nosotros los profesores somos simplemente unos facilitadores y unos gestores del conocimiento en función del debate académico que estamos haciendo sobre bases ciertas y académicas sino simplemente para discutir aquí opiniones o sentido común me disculpan a los que les dije no me hable con el sentido común no es que no sea importante es importante pero aquí tenemos que tener una serie de referentes para nuestro debate ¿está claro hasta ahí? Yes sir Muy bien esta primera tarea está diseñada para que se realice en un tiempo de trabajo del estudiante de más o menos cuatro horas esta es una tarea individual ¿qué? estoy leyendo el documento de pdf que explica la tarea pues les doy al favor de que los que quieran seguirme bájenlo o después lo leen esta tarea busca desarrollar unas habilidades de pensamiento por supuesto la habilidad de pensamiento que más nos interesa a nosotros los profesores es la habilidad de pensamiento crítico si alguien no sabe qué es el pensamiento crítico con muchísimo gusto yo le les explico qué es el pensamiento crítico en mi canal de youtube a los que quieran hay una creo que hay dos pequeñas conferencias donde yo explico la importancia del pensamiento crítico entonces aquí está marcada las habilidades de orden básico identificar analizar sintetizar y evaluar es obvio si estamos en una maestría nosotros no queremos que ustedes demuestren no queremos que ustedes resuman entonces por favor pónganse cuando vayan a hacer esta tarea en modo analítico en modo sintetizar en modo evaluar en modo comparar y en modo identificar si están haciendo otras cosas pues nosotros decimos bueno el estudiante no está siguiendo esa primera esfuerzo que estamos pidiendo que desarrolle esas habilidades la tarea tiene un nombre identificando tipos y dimensiones de globalización la tarea no está diciendo por favor haga un ensayo sobre los tipos y dimensiones de la globalización aquí yo no estoy pidiendo ensayos aquí yo no estoy pidiendo que ustedes me escriban 15 hojas de un ensayo sobre los tipos y las dimensiones de la globalización lo que pasa es que la tarea tiene ese nombre pero muchos de los que no vinieron a esta reunión dicen bueno y cuál es la tarea no la tarea sobre los tipos y las dimensiones de la globalización el estudiante como viene de el siglo XX dice ah bueno perfecto empieza a buscar en Google tipos y dimensiones de la globalización y le salen toda clase de barbaridades que no tienen nada que ver con lo que está diciendo Joseph Knight nada que ver con lo que está diciendo John Gray y nada que ver con lo que está diciendo el foro económico de Davos en la cuarta revolución industrial que es más o menos lo que yo estoy esperando dentro de esta comunidad de práctica que estemos empezando a hablar entonces por allá me salen con unos autores que no conozco pero que salen en la primera superficie de internet ¿está claro hasta ahora? sí señor ¿qué es lo que se busca? bueno no son ensayos ahora sí ahora les digo qué es lo que se busca el objetivo de aprendizaje es fortalecer los aprendizajes que ustedes ya tienen ojalá tomen como referente esto que les acabo de dar y no los que estaban en los documentos por las razones que les he dado relacionados con los tipos y dimensiones de la globalización identificado identificando casos o situaciones reales y concretas la razón es muy sencilla no queremos referentes de pensamiento abstracto sin que estén anclados en la realidad vuelvo y repito la razón el escenario internacional está determinado por el ambiente físico del mundo en un escenario volátil incierto complejo ambiguo y disruptivo que estamos trayendo a nuestra realidad para la toma de decisiones estratégicas bien sea empresariales o de política pública esa es la razón de ser pero ahí tengo una pregunta perdón que hago un paréntesis pero si nos atenemos a los tipos que están en la literatura económico político cultural no necesariamente ok no es porque yo yo por ejemplo tengo cosas que no estoy de acuerdo con lo que estaba allá entonces yo tampoco ok the sky is the limit ¿por qué? porque esta tarea lo que quiere es que ustedes analicen críticamente no te vayas a poner a Yanaina a decir es que aquí hay cinco o seis tipos de globalización y yo no estoy de acuerdo con la globalización uno y dos y me las describen no porque la tarea no es descriptiva la tarea es analítica y crítica ok profe o sea que pena con usted a lo que le apuntamos es a mirar como si fuera un caso de estudio en el que nosotros ponemos nuestra postura frente a lo que que se está ahí frente a lo que se va no necesariamente vuelve a leer lo que dice fortalecer los aplastizajes relacionados con los tipos y dimensiones de la globalización identificando solamente tienes que identificar te está pidiendo postura te está pidiendo que hagas un caso se me va a ver el internet ¿ah? qué pena profe lo que pasa es que me conecté hasta ahorita se me va a ver el internet bueno no se preocupe la nota qué pena contigo muy bien descripción de la tarea en esta actividad evaluativa los estudiantes deberán relacionar las dimensiones y tipos de globalización con casos reales elegidos a partir de noticias o fuentes bibliográficas o casos que conozcan de primera mano el objetivo es desarrollar a partir de ese análisis de casos de primera mano o de noticias o de fuentes bibliográficas yo les acabo de dar tres nuevas fuentes bibliográficas el objetivo es desarrollar una infografía o video vuelvo y les pregunto ¿dice infografía y video? no dice infografía o video una de las dos infografía no es una presentación de powerpoint ojo con eso y video no es una conferencia de una hora la infografía es un nuevo tipo de documento que trata de resumir esquematizar y plantear lo que se está buscando entonces por favor no me vayan a hacer una infografía sobre los tipos de globalización que existen en el mundo y la económica y la cultural porque la tarea no me está no les está pidiendo que hagan una infografía sobre los tipos la tarea les está pidiendo es a ustedes otra cosa ¿ok? con estos elementos y una reflexión sobre los mismos entonces son dos dos documentos dos dos productos como dicen hoy en día a entregar la infografía y o un video ¿sí? y un documento ojalá en Word de máximo dos páginas ojalá una donde ustedes hacen una reflexión reflexión no es hacer una conclusión reflexionar no es concluir reflexionar es precisamente eso frente a un ejercicio que ya se ha hecho y que se ha consignado en una infografía o que se ha consignado en un video yo que he contextualizado algo que he conceptualizado algo perdón hago una reflexión y de una u otra manera la sustento mi reflexión ¿está claro? Sí señor Sí señor Profe una una pregunta en los videos o sea como ¿qué tipo de video? o sea podemos hablar sobre una presentación y ir hablando sobre el tema o o simplemente puedo salir como presentarme y hablar sobre el tema The sky is the limit Ok No problema Haz lo que quieras ¿Qué es lo que nosotros está que ahora ojo con lo que les voy les estoy diciendo aquí estamos en el eje uno la próxima semana también voy a seguir hablando del eje uno en el eje uno estamos conceptualizando entonces ustedes tienen que ponerse en ese modo mental en ese marco de referencia mental porque lo que nosotros estamos buscando con esta tarea es determinar de una manera u otra a partir de una rúbrica si el estudiante a partir de una serie de lecturas conocidas y de referencias dadas está conceptualizando la idea de la globalización yo les he ayudado al decirles que la idea de la globalización es el pasado yo les he ayudado diciéndoles bueno estamos en un cambio de época o una época de cambios todos esos elementos son elementos para la reflexión que por supuesto ustedes los pueden ir fundamentando extractando de las ideas del foro económico de Davos en la en la en ese video de la cuarta revolución industrial o los planteamientos que hace Joseph Nye sobre los escenarios posibles después de la pandemia o en las reflexiones que les he planteado del señor John Gray o los mismos documentos que ustedes tienen de referencia ahí porque pueden perfectamente iniciar su lectura no estaba y son documentos interesantes y realmente relativamente válidos y decir como Yanaina dice bueno yo los leí y no me gustaron o no realmente no es que no me hayan gustado pero no estoy de acuerdo con uno y otro y otro y yo estoy de acuerdo con Yanaina porque hay muchos documentos allí que tenían unas bases fundamentales que cambiaron como consecuencia de un hecho inesperado disruptivo de riesgo global llamado la pandemia del COVID-19 ya tenemos a Cristal disfrazada con tapabocas déganme el favor ¿a quién se le iba a ocurrir? ¿está claro? sí sí profe sí señor ojo vuelve y juega muchachos ustedes son mis discípulos se los dije en la primera clase ustedes tienen mi correo me pueden escribir desde la plataforma me pueden escribir a mi teléfono ya se los se los pongo y me pueden hacer todas las consultas que quieran sobre dudas o preguntas que tengan no tengo el menor inconveniente en contestarles ¿está claro? ojalá si me lo hacen en la plataforma que tenemos del Canvas para que ustedes me escriban por ahí porque yo sé que me están llegando los correos electrónicos de ustedes y no los 50 correos que me pueden llegar de la misma universidad ese es mi número por favor no lo utilicen para enviarme una excusa médica o decirme que no pueden venir o que el internet no le está funcionando y me muestran la foto donde el internet está muerto no, no se preocupen yo a todos les creo el propósito aquí es que estemos construyendo conocimiento ¿está claro? yo tengo una pregunta vayamos avanzando dime Yanay había una tarea allá en el EG1 o sea ¿no lo hacemos? no a ver esas tareas en realidad son tareas para que ustedes las hagan individualmente y ustedes mismos las desarrollen para ir más o menos apropiándose por cuenta de todos estos recursos que despliega una maestría virtual para ustedes pero obviamente es absolutamente impracticable para un profesor hacer encuentros sincrónicos para cada una de las tareas que están ahí porque si no nos tocaría hacerla mañana de 7 a 8 y pasado mañana y el el sábado y pues ustedes no solamente tienen mi clase sino mi encuentro sincrónico sino tienen tres más son recursos académicos a disposición de ustedes de hecho este este eje tiene en el único de los recursos que tiene un quiz de 10 preguntas que son relativamente sencillas y que ustedes las pueden hacer y se autocalifica pero porque está diseñado esta maestría sobre la base de que ustedes son los propios gestores de su desarrollo académico y profesional sino la maestría sería presencial y ustedes harían en un sábado 16 horas viernes y sábado ¿estamos de acuerdo? Sí el éxito de esta maestría depende de la capacidad que ustedes tengan de apropiar los recursos y de la capacidad que tengamos nosotros en los encuentros sincrónicos de hacer lo que acabamos de hacer ¿los foros se habilitan en un día específico? No, no, no quedamos en que los encuentros sincrónicos conmigo iban a ser los martes ¿o no? Pero los foros virtuales que hay como una opción para uno hacer una respuesta o preguntas No, no los voy a hacer precisamente por eso Bueno, señor gracias El foro va a ser hablado Ok Lais, dime Disruptivo ¿A qué horas es la la tutoría del sábado y en el documento de la tarea no no dice nada de el documento que usted dice en Word entonces mi pregunta es si yo por ejemplo estoy yo estoy pensando en hacer si dice las instrucciones el quinto punto por eso que no dice si si dice no vamos gracias Jesús por decir que soy como dices tú disruptivo Sí, señor Sí, señor pues la palabra disruptivo generalmente se refiere como a un cambio radical ¿no? Sí Eso no es disruptivo de acuerdo con Joseph de acuerdo con Christoph No, no es otra definición sí esa es la que quiero pues aunque aunque pues la palabra se viene utilizando desde hace rato sino que tiene diferentes interpretaciones De acuerdo Pero no Profe por ejemplo Dime Profe con Andrea Andrea Flores Sí, Andrea ya Por ejemplo le cuento le cuento que hoy en este encuentro sincrónico usted me ha puesto a desaprender para aprender yo soy profe de administración de empresas en el Politécnico y obviamente debo cumplir una guía didáctica que nos da el Poli y créame que usted me pone en un lío muy grande hoy porque entonces los conceptos que hoy he aprendido de usted los tengo o sea tengo que borrar todo lo que he aprendido como administradora de empresas y lo que les estoy enseñando a mis muchachos y tomar estos conceptos suyos que me han parecido tan interesantes tan coherentes entonces usted me puso hoy en un lío tremendo usted no se imagina como tengo esta cabeza revolucionada pues me parece maravilloso que si yo te haya revolucionado la cabeza y que tengas que volver a aprender desaprender lo que ya traías y volver a aprender es que eso se trata imagínate tú Andrea enseñándole a tus estudiantes cosas con los paradigmas del siglo XX en el siglo XXI sería terrible con decirle profe que si estoy hasta replanteando si soy una buena docente o estoy a copiar y pegar o a traer conceptos oiga no profe usted me puso la vida un lío un lío me encanta me encanta que tengas la vida como un lío como profesora y todo es que de eso se trata eso es lo que estamos haciendo aquí en esta maestría muchachos indudablemente que la pandemia el gran resultado de eso es de verdad ese análisis crítico sobre nosotros como sociedad como conceptos como sistema como todo porque al fin que nada nada está diseñado nadie nadie estaba preparado nadie tiene la respuesta y es una construcción colectiva si no trabajamos por supuesto estamos en ese concepto de una construcción colectiva de nuevo conocimiento que nos implica esas responsabilidades y mal podría yo hacer dejarlos a ustedes que cojan las referencias que ya teníamos que yo sé que son buenas teniendo en cuenta que nos ha pasado en los últimos siete meses lo que nos ha pasado que es producto de una realidad de un escenario internacional cambiante complejo y todos esos análisis de la complejidad también vamos a tener que realizarlos y por eso esta maestría está exigiendo de ustedes pensamiento crítico y pensamiento complejo y yo soy partidario y gracias a Andrea por lo que acabas de decir de que no nos movamos y muchos obviamente somos docentes aferrados a paradigmas que están evolucionando y que están cambiando y tenemos esa responsabilidad precisamente ya nadie lo ha dicho en función de qué del desarrollo ¿qué desarrollo Andrea? el desarrollo humano sostenible que es otro nuevo concepto y que es otro nuevo elemento de la dimensión internacional y por eso la globalización y el desarrollo van de la mano pero la idea de globalización cambió llamémosla para aceptar algo una narrativa la cuarta revolución industrial y el concepto del desarrollo simplemente económico ahora lo entendemos como el desarrollo humano sostenible esto que estoy diciendo pues lo vamos a seguir confirmando a lo largo de estos maravillosos encuentros ok última pregunta y es la hora de la de la tutoría del sábado y es la siguiente sus compañeros que los antecedieron a ustedes presentaron hasta anoche el último la última tarea del eje 4 y me pidieron que les hiciera una retroalimentación que me gusta hacer de la tarea que lo voy a hacer con ustedes el próximo sábado de 8 a 9 entonces si ustedes no tienen absolutamente nada de 9 a 10 hacemos tutoría está bien listo profe gracias ok parece si profe está bien muy bien entonces nos vemos el sábado no se preocupen por tener la tarea escrita o el video o la infografía hecha el sábado pero ya por ahora vayan desarrollando una nueva conceptualización de la globalización eso es lo que me interesa no me interesa tanto el video la infografía Jesús tiene razón puede hacer un video diciéndome yo me llamo Jesús Bustamante analicé esto vi esto me llamó la atención esto identifiqué este tipo de cosas y mi reflexión es esta ok pero eso es básicamente lo que estamos buscando no estamos buscando que nos escriban ensayos por favor no se les vaya a ocurrir citarme apas y ese tipo de barbaridades cuando les toque hacer la tesis háganlo allá pero no aquí aquí yo quiero resúmenes ejecutivos cortos donde haya evidente análisis crítico y reflexiones personales frente a una tarea en función de el eje que estemos trabajando este eje es conceptualización en 15 en 15 días vamos a hablar de contextualización en 30 días vamos a hablar de aplicación y en un mes y medio o más vamos a hablar de proposición conceptualizar contextualizar aplicar proponer eje 1 eje 2 eje 3 y eje 4 profe disculpe en ese orden de ideas no hay necesidad de presentar referencias bibliográficas claro que no gracias profe pero obviamente citar autores o alguna referencia válida que estemos discutiendo acá ah bueno señor perfecto alguna duda muchachos profe se puede en el en el comentario bueno en el en la infografía o en el documento se puede citar así del modo al modo antiguo que decía uno según tal autor por supuesto este concepto si si me quieres devolver al siglo 20 en eso te lo agradezco bueno muchachos me encantó verlos profe muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que estén bien compañeros gracias